En este bloque vamos a trabajar con capa de imagen y de video. Siempre recuerden primero posicionar el cabezal de reproducción en el punto que queremos aplicar la capa. Vamos a capa, vamos a imagen y vamos a ir a nuestra carpeta. Aplicamos la imagen y volvemos a nuestra pantalla principal. Tanto las imágenes como los videos contienen la misma herramienta de edición. Por lo cual vamos a trabajar solamente con imagen. Si seleccionamos la imagen verán que nos aparecen una distinta lista de herramientas con las cuales podemos trabajar en nuestra capa. También podemos agrandarlo, achicarlo, rotarlo o posicionarlo en el punto que queramos. Yo lo voy a agrandar para trabajarlo en pantalla completa. Algunas de las herramientas ya las trabajamos anteriormente como la de dividir, filtrar, ajuste, piel suave, voltear y duplicar. Vamos a trabajar ahora con opacidad. Si le bajamos la opacidad se va a aplicar la opacidad que nosotros le coloquemos a nuestra capa. Y eso va a influir directamente con nuestro clip principal. Lo mismo va a pasar si le colocamos un fundido de entrada y de salida. Aplicamos el fundido. Vamos a reproducir. Y vemos como aparece con el fundido y desaparece de la misma manera. Volvemos atrás. Y la siguiente herramienta que tenemos es la de fusión. Podemos aplicarles distintos efectos de fusión. Vamos a probar uno. Vamos a probar este de oscurecer. Y se me aplica sobre mi capa. Volvemos. La siguiente herramienta es la de máscara. Si le coloco alguna de las máscaras se me va a aplicar sobre el archivo. Si me genera bordes de la misma forma que me aparece en el icono, me aplica sobre mi imagen. Bien. Volvemos. Podemos aplicarle una clave cromática. Si tuviésemos una imagen con un fondo verde parejo, podríamos despejar a un protagonista que aparezca en la imagen del fondo y aplicarlo sobre nuestro clip principal. Volvamos. Y por último tenemos la función de duración. Podemos determinar el tiempo de duración de nuestra imagen. Si queremos que dure 10 segundos, si queremos que dure un segundo y medio, lo que queramos. Y podemos determinar que esta duración se aplique a todas las fotos, que se aplique a las imágenes incrustadas o que se apliquen de forma predeterminada. Eso lo pueden determinar si quieren trabajar todas las imágenes de la misma manera o individualmente le pueden dar las características que ustedes prefieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!